Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a la entrevista con la psicóloga Sonia Patricia Gómez Arellano que nos acompaña esta mañana para tratar diversos temas como el apoyo que están recibiendo diversas comunidades por parte de maestros de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿verdad? Sí, en efecto. Pues son historiadores, maestros en Derecho, y les hablan a los chavos y a las nuevas generaciones, a los niños sobre el bullying, sobre el acoso escolar, sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia de noviazgo y otras cosas más. Esta tarea la emprenden ustedes para apoyar las labores que también emprenden otros sectores, Sonia. Bienvenida a Buenos Días. Definitivamente, somos una hormiguita más, pero aquí estamos. Gracias, gracias Siliana, gracias Gabriel por aceptarnos el día de hoy. ¡Feliz Día del Niño! ¡Eso! ¡Feliz Día del Niño! Y que sigamos siendo muy niños. Recordemos, aquellos que nos están viendo, que estamos escuchando, por favor, recordemos esta parte de nosotros mismos que nos hace vernos, sentirnos que podemos alcanzar nuestros sueños. Es importantísimo esa parte, porque a partir de ese niño interior, Iliana, a partir de esa emoción que yo siento, ¡ay! Que te veías preciosa el día de ayer. ¡Ay, gracias! Entonces, se levanta uno hoy en la mañana. Sí, con ganas. ¿Qué tal, qué tal? Con ganas, con ganas. O sea, uno dice, a seguirle, ¿no? Entonces, ese ímpetu, esa alegría es la que tenemos nosotros los maestros de sociales, los de historia, los de derecho, los de sociología, para en esta área de vinculación, apoyar a nuestra comunidad, que tanto lo necesita, tú lo sabes, Gabriel, tú lo sabes, Iliana, que estamos en una situación difícil en el Estado. Entonces, somos una hormiguita más que vamos a trabajar en pos de una mejor sociedad. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Actuando. Hablas de algo súper importante, y es este niño que tenemos, que ojalá tengamos muchos adultos todavía adentro, en esta alegría, en esta creatividad, en esta irresponsabilidad, por llamarlo de alguna manera. Pero me haces pensar en algo, y desgraciadamente estos adultos que todavía salvamos ese niño que va adentro, les hemos quedado súper mal a los niños de hoy en día. ¿Y cuántos niños hoy en día ni siquiera? No sé si te lo conté a ti, de una frase que leí en un libro que decía, hay muchos niños en el mundo, pero hay poca infancia. Sí. ¿No? Y en eso es en lo que nos tenemos que enfocar los adultos. ¿Qué opciones están dando ustedes? ¿Cómo están trabajando con esto? Trabajar con padres de familia en las escuelas, trabajar con los maestros, porque antes de concientizar a los niños, o sea, los niños saben lo que están viviendo. A los cuatro o cinco años, dices, entre papás, cuando hay una discusión, dices, no, 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 es que el niño no escucha nada, al contrario, está escuchando todo, ¿eh? Es al revés. Están pendientes. Están totalmente pendientes de nuestra realidad. Entonces, el concientizar, el sensibilizar hace que tú ya no le eches la culpa al otro si hay algún conflicto, que haya una corresponsabilidad. Entonces, a partir de ahí, hay que trabajar de la concientización, de la sensibilización. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Que llegan a una colonia, llegan a una escuela, los agresan en un parque? ¿Cómo le pueden hablar a la mayoría? ¿En qué consiste el trabajo que están haciendo? Son redes sociales. O sea, hablamos desde los vecinos, vamos a las escuelas, presentamos tarjetas y estamos a sus órdenes para estas pláticas gratuitas. Si me permites, el comercial es unidad de vinculación, productores y servicios y el teléfono es 9932-789-469. 9932-789-469. O sea, yo hablo ahí, por ejemplo, detecto un problema de alguien que tenga depresión, que tenga un problema jurídico, que estén golpeando a algún niño. ¿Ustedes intervienen? Sí, sí. Vamos, damos la plática, concientizamos y sobre esa parte, pues también damos asesoría hacia dónde pudieran ir a informarse o una demanda. O sea, trabajamos en toda esa área. ¿Y qué has percibido? ¿Qué has visto en este trabajo? Pues, una vecina mía, precisamente, le dimos una plática a La Manga 2, un kinder de La Manga 2 y se habla de testimonios, porque empiezas a hablar sobre los derechos de la mujer y siempre terminas hablando de violencia familiar. ¿Y qué te dicen, Sonia? Me dice que tenemos un foco rojo grandísimo. Me dice que como adultos muchas veces es tanta su preocupación de cómo resolver el problema entre adultos que no toman en cuenta lo que está viviendo el niño. Me dice también que antes de juzgar, digo, nosotros como ya profesionistas, como profesionales en esta parte, no vamos a llegar y a juzgar, y eso es algo a lo que invitamos al público. Porque muchas veces que la universidad y que viene el doctor y que viene el maestro, no, 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 señores. O sea, uno estudia precisamente para salir adelante y entre más estudias te das cuenta de que menos sabes. Tienes que ser más humilde. Entre más estudias, más quieres saber. Más quieres saber, definitivamente. O mientras más lees, más quieres leer. Sí. De hecho, hicimos ya una investigación. Definitivamente ignorante. Sí. Hicimos una investigación sobre valores, por ejemplo. Y esa investigación sobre valores en la comunidad, nos encontramos con que hay muchas, muchas personas que desean ser escuchadas. Eso. Sí. Esa parte es tan vital, el que a mí me escuches. Entonces, porque de ahí puede surgir un líder. De ahí. Sí, claro. Escuchándolo. Viendo sus puntos positivos. Ok. Que no se festeje nada más el Día del Niño. Ay, hoy es el Día del Niño. El 10 de mayo. Ay, el 10 de mayo. No. Que procapacitemos. Juntos, el estar unidos. Eso es lo que nos hace, como familia, concientizar el bien común y la cultura de paz, que cuesta tanto trabajo. Ay, la cultura de paz. Sí, totalmente. Luego decimos, ay, es que les toca a los niños cambiar esta generación, porque esta ya está echadísima a perder. Ya vendrán las nuevas generaciones. Sí, pero ¿y qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones para que puedan precisamente dar ese cambio, no? Sí. A dialogar. ¿O qué estamos aportando? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué estoy haciendo yo en lo particular? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿A partir de qué hago yo? Ajá, ándale. No criticar al otro, que la vecina se rompió, que se quedó media hora en la escuela. No sé. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer yo? Fíjense que una primicia que ya estamos trabajando en ella, nuestra maestría en filosofía, ahí en Sociales y Humanidades, se nos va a abrir en febrero, en coordinación con la Universidad Iberoamericana. Órale. Bueno, estamos, pero felices, felices, felices. Pero llegó el rector, el sacerdote jesuita, a darnos una cátedra de filosofía de la vida. No, bueno, te quedaste muda. No, hombre, una parte que a mí me quedó prendada fue, no podemos ver la realidad desde tu torre de cristal, desde tus aulas, tienes que salir, tienes que salir y vivenciar el dolor, lo que está viviendo nuestra sociedad y a partir de ahí construye una nueva realidad. No te quedes en las estadísticas. Bueno, a mí me maravilló. Claro. Chambéale, chambemos todos. O sea, salte. Sal. Involúcrate. Involúcrate con lo que está pasando. Dicen que no hay mejor maestro que el que no enseña y aquí tienes que enseñarle a todos. Sí, y te enseñas a ti mismo. O sea, enseñarlo solamente en el aula. No. En la calle, en tu familia, en el día a día. Sí. En tu desarrollo. O sea, ver las estadísticas de bullying, ver lo que está pasando y no involucrarte. Sí está grueso, ¿no? O sea, necesitamos más y más y más gente. Porque no puede ser que esta realidad se arregle únicamente con medidas legales. La respuesta no es nada más el gobierno. También somos las instituciones. También somos las familias. Sí, porque dicen, ¿cómo quieres ver a un mexicano bien portado? Pues velo del otro lado del río Bravo, ¿no? Definitivamente. O sea, sí lo traemos, sí sabemos cómo comportarnos. Es nada más que aquí nos sentimos en confianza y nos vale un cacahuate, ¿no? Sí, y si yo puedo, te agandallo. Entonces, es eso. La legalidad, el respeto y sobre todo, hoy, ayudar a que los niños de hoy en día puedan disfrutar su infancia, conservarla. Porque eso es lo que van a hacer los adultos del día de mañana que lleven este país a un progreso. Si un chavo no tiene una infancia así, muy difícilmente va a llevar a México, a nuestro Tabasco y a nuestra sociedad, así un mejor panorama, ¿no? Sí. Aunque sea, véanlo como inversión propia, ¿no? Ya, si no les importa por otra cosa, que sea por eso. Por lo menos. Hoy en día, nuestro Tabasco, nuestro querido Tabasco, está pasando por situaciones difíciles. Y no hablo del clima, porque no sé qué les pasó. El día de ayer todos andamos como locos, ¿no? Ah, no, pues es que nos cayó de todo. A ver, primero nos estamos cocinando, nos estamos rostizando. Rebasaron los niveles históricos, las temperaturas, te quiero decir, que se rompieron récords históricos de temperaturas. Luego nos quedó un temblor. Sí. Y luego el agua, pues, ¿de qué se trata, no? Bueno. Bueno, no te referías a esto. O sea, si lo tomas desde este punto de vista totalmente propositivo, ¿no te hizo temblar por dentro? O sea, si yo... Claro, te pone a pensar. ¿Qué está pasando? Porque está todo tan cambiante, ¿no? O sea, está cambiando todo. ¿Qué propongo yo? ¿Qué voy a hacer yo? Ese es un punto muy importante. Este, recoger la basura. Empezar por mi casa, ¿no? O sea, yo lo que hago... Barre tu banqueta. Yo llego en las aulas y aunque no sea mío, o sea, el, el, este, ¿cómo se llama? El vasito. Sí, empezar por lo propio. Tú lo agarras y, a ver, ya sé, ¿no? Y lo pongo y se los digo a los universitarios, a ver, esta bolsita de sabritas no es mía, ¿verdad? Pero la estoy tirando. Tú puedes hacer lo mismo, mira. Nada más te agachas de tu sillita y la recoges. O sea, es algo tan simple. Mira, yo lo hago, tú lo puedes hacer. Pero es a partir del ejemplo. ¿Ya has notado cambios en los chavos con los que hablan? ¿Qué les dicen qué es el bullying, qué es la violencia interfamiliar, qué es la violencia del noviazgo? ¿Has notado que de repente no se regresan? ¿Les dicen algo? He notado, sobre todo las caras serias, que les cae el 20. Que les cae el 20 de, por lo menos, estoy consciente de que cuando yo hago algo, no es la culpa del otro. Si yo estoy dañando al otro, yo soy responsable de esa acción. A lo mejor el otro me insultó. Ah, bueno, pero que pega primero, pega dos veces. No necesariamente. Violencia genera violencia hasta el fin de los siglos. Violencia genera violencia. El día de hoy, disfrutar nuestros hijos, abrazarlos, besarlos. Y siempre que vengo con ustedes, que me da mucho gusto, lo comento para los que tenemos hijos adolescentes. Aunque un hijo, aunque una hija te diga, no, no, no quiero que me abraces. Ok, delante de sus cuates, no. Sí, cuando te pases. Que tienes un mundo. Sí, claro. Pero atrás, abrázalos, bésalos, porque muchas veces ellos te mandan snapshots y ahí aparecen imágenes de sus amigos, en las que las mamás ni cuentas se dan, que están viendo quién toma más o quién se acuesta más con quién. Y te pueden decir claves importantísimas. Escúchalos, escuchemos a nuestros hijos, o sea, de veras, escuchemos a nuestros hijos, que nos tenemos que partir en mil porque trabajamos, estudiamos y le echamos ganas y llegamos y planchamos uniforme y lavamos ropa y el puente estamos viendo, a ver, ¿y ahora qué vamos a trabajar? Sí, sobre todo. Qué malo eres, señor Gabriela Aiza, me está molestando. Oye, Sonia, estamos con el tiempo encima. Claro que sí. Nos vamos a tener que echar otra plática y felicidades a todos los docentes que están haciendo esta labor. Ojalá nos inviten y podamos también compartir con ustedes esta experiencia, nos encantaría. Sí, de hecho, traigo una invitación muy grande de mi querido doctor Méndez Paz, les agradecemos mucho. Échenle ganas, abracen a sus hijos hoy, sonrían en la calle, sonrían, puesta trabajo, pero eso puede. Ándele. Felicidades. Gracias, gracias, Sonia.